¡Suscríbete! Siento que no hay nada que lo impida ya Si te sientes mal, deja de llorar No hay nada más bello que ver tu sonrisa Solo al escuchar tu corazón, poco a poco tú estarás mejor Y sabrás todo lo que puedes tener Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Juguetes Sorpresas Infantiles Hoy les quiero presentar mi colección de princesas Disney Y quisiera que en los comentarios me dijeran cuál fue la princesa que más les gustó Y recuerden, denle like al video, compartanlo y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora sí, ¡empecemos! Una de mis princesas favoritas es Blancanieve ¿Saben cuál es el origen de su nombre? Pues su madre, la reina, deseó tener una hija con pelo tan negro como la madera Piel tan blanca como la nieve y labios tan rojos como la sangre Además de las princesas Disney, ella es la más antigua Miren, viene con un peine ¡Vamos a peinarla! Su capa es roja como sus labios Y tiene zapatos dorados como su vestido Encantadora, ¿no creen? Seguimos con Ariel Ella era princesa bajo el mar Sin embargo, soñaba con conocer el mundo de los humanos Al final Conoció al príncipe Eric Se enamoró y alcanzó su sueño Ya que se convirtió en humana Miren su vestido Aún siendo humana, conservó parte de su vestido de sirena Y sus zapatos parecen de cristal Ahora la princesa Ana Sabemos que ella siempre ha amado por sobre todas las cosas a su hermana Elsa Aún cuando estuvieron aisladas por años Incluso sacrificó su vida por salvar a su hermana Se le pueden quitar los guantes verdes Las botas Y también su gorro Y su capa rosa Esta mecha blanca es de cuando Elsa le congeló la cabeza por accidente ¿Recuerdan? Y por último, la reina Elsa Wow, la reina de la miedo Elsa, cuando siente miedo Pierde el control de sus poderes Pero si es feliz Puede dominarlos a la perfección Y puede hacer cosas maravillosas Me fascina su pelo rubio Miren cuánto brillo Wow, magnífico Bueno amiguitos Hasta aquí el video de hoy Realmente espero que les haya gustado Si es así Regálenme un like Compartan el video Con todos sus amigos Y no olviden suscribirse al canal Hay nuevos videos cada semana Le mando un besito a todos Y en especial A Manuela Morales A Brenda Gómez Y a Angie Luzmani Nos vemos en el próximo video Chaíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!